Y el gerente interino de la ANE asegura que en estos momentos en el país existe un superávit de energía de más de 300 megas de energía debido a la inyección de más potencia firme al sistema. El gobierno ha colocado más de 90 megawatts este año y también se tomó el control total de la central hidroeléctrica Patuca 3 que antes la operación estaba privatizada, tercerizada y ahora es el ENE que lo maneja y además revivimos de las cenizas a la central ceiba térmica que son 10 megawatts que estaban apagados cuando nosotros llegamos. Ahora, en el momento con esto, en este momento hay sobrantes de energía por el sistema. Sí, tenemos excedentes de energía en todo el sistema de hasta 300, 350 megawatts en hora pico y esto que tiene que ver sobre todo con la recuperación de los niveles de los embalses por las lluvias y de los aportes hídricos de las represas a filo de agua. También el eólico, que hay 238 megawatts de capacidad instalada en el país, ha tenido buenos niveles en las últimas semanas. Ha tenido un impacto evidentemente también toda la energía que está colocando el gobierno.